Aiche Botero, qué diferencia que hay, acá no hay bandera negra, si la hinchada no se va. Vos hoy giraste, esa es la verdad, vendí tu rodeado, al monumentar, los primeros de pie, a la boca, todos caminando sin apelar. Aiche Botero, qué diferencia que hay, acá no hay bandera negra, si la hinchada no se va. Vos hoy giraste, esa es la verdad, vendí tu rodeado, al monumentar, los primeros de pie, a la boca va. Todos caminando sin apelar. Aiche Botero, qué diferencia que hay, acá no hay bandera negra, si la hinchada no se va. A la boca va, todos caminando sin apelar. Aiche Botero, qué diferencia que hay, acá no hay bandera negra, si la hinchada no se va. Vos hoy giraste, esa es la verdad, vendí tu rodeado, al monumentar, los primeros de pie, a la boca va. Aiche Botero, qué diferencia que hay, acá no hay bandera negra, si la hinchada no se va. Vos hoy giraste, esa es la verdad, vendí tu rodeado, al monumentar, los primeros de pie, a la boca va. Todos caminando sin apelar.